Para que este partido que se está por llevar a cabo entre Argentina y Uruguay no se realice en la tierra, es tierra palestina. Haciendo esta actividad para tratar de boicotear y frenar lo que consideramos es un entretenimiento que vulnera los derechos del pueblo palestino a través del genocidio, a través del apartheid y en ese sentido nosotros lo que hacemos es el boicot deportivo. Como hicimos el año pasado con el partido argentino-israel, este año lo volvemos a repetir con el partido argentino-uruguay en la ciudad de Tel Aviv. Esto significa mucho para nosotros porque es no convalidar el genocidio. La dirigencia del deporte argentino no puede avalar esto. Y este es otro caso de acción directa como medida de protesta no violenta como es el movimiento BDS que es un movimiento no violento que sale de la sociedad civil palestina. Consideramos que ese partido no se tiene que realizar porque es un intento de lavar la cara de lo que es el colonialismo, la ocupación y el sistema de apartheid israelí contra el pueblo palestino. Ir a Israel a jugar un amistoso con Uruguay en este momento equivale a blanquearle la cara a un estado de apartheid, de ocupación y colonización. Bueno, hay que destacar que esta no es la primera campaña que hacemos. Esta campaña la estamos realizando a nivel global pero particularmente con compañeras al otro lado del charco de Uruguay. Las campañas rioplatenses no vayan. Pero el año pasado hubo otra campaña que fue Argentina no vayas porque se iba a disputar también entre las elecciones masculinas de Argentina y de Israel un partido en Jerusalén, en Aykut, a partir de la campaña que se realizó. No se disputó el partido, de hecho el presidente de AFA, Tapia, dijo que en función de la búsqueda de una paz es que Argentina, la selección masculina, no disputaba ese partido. Nos recibió el gerente de relaciones institucionales porque el presidente de la AFA se encuentra en España. Así que le pediremos a los compañeros de los colectivos de España que vayan a entregarles a ellos también. Que es una de las formas, es decir, esta red y estos movimientos del BDS, boicot, desinversiones, sanciones, nacen de la necesidad de la sociedad civil palestina y de más de 160 organizaciones que se van replicando después en torno a la solidaridad de los comités de los lugares donde uno, digamos, vive, como en el caso del Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino para visibilizar lo que es este gobierno, digamos, este estado de apartheid, este estado criminal que ejecuta cotidianamente la limpieza étnica. Igual que los jugadores argentinos no vayan a juzgar a Israel. Pero para ser los mejores detalles reales, tienen que tener la conciencia política de que quieren defender los derechos humanos de los pueblos. Y en este caso, Palestina está atacada permanentemente con Israel por años y años. Basta de muerte, basta de los golpes de Estado que estamos teniendo, basta de las persecuciones, basta de torturas como pasa en Chile, que la policía junta a los ojos de los militantes dejándonos ciegos. Ya más inhumanidad no se puede soportar. Estamos en el siglo XXI. Basta de muerte y basta de ser los seres humanos inhumanos. No, 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 no.